qué tal amigos saludos bueno pues en este vídeo les vamos a mostrar cómo reemplazar el sello de que lleve el diferencial en la parte de atrás que pues anda anda tirando tirando aceite voy a mostrar es este sello que va aquí si me puedes el sellito que está ahí primo ahí está donde está la bomba este sello que está aquí aquí en la parte de atrás está 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 roto está dañado y si pueden observar en la parte de arriba de la camioneta miren todo todo lleno de aceite todo está acá entonces pues cuando va girando va aventando el aceite para arriba a ver si lo pueden ver mejor aquí miren aquí todo este sello es el que se rompió y este es el que les vamos a mostrar cómo cómo reemplazarlo miren aquí lo tengo está está nuevo ya tengo la la cajita si tengo chance ahorita se las se las muestro ok entonces para reemplazar este sello y que se acabe el problema hay que quitar cuatro tornillos que van aquí miren es 1 2 3 y 4 que estos cuatro son 15 entonces lo que voy a hacer es aflojarlos aquí pues yo voy a usar la la pistola de impacto a ver primo a ver si se puede ver de por ahí voy a usar la pistola de impacto a ver si a ver si me funciona 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 4 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 15 16 16 12 12 13 13 14 15 16 16 16 17 18 18 18 19 19 19 19 22 22 22 23 24 23 24 24 el aceite que se va a tirar aquí de la misma manera que lo saque lo voy a poner en el piso para ahorita de la misma manera lo voy a agarrar y lo voy a colocar aquí vamos a ocupar un desarmador quiero llevar con el otro ahí viene ahí salió bien pues aquí como pueden ver aquí tenemos el viejito miren idéntico el mismo entonces igual de la misma manera que lo sacamos lo vamos a lo vamos a meter bueno lo sacamos con el desarmador verdad pero digo la la parte rojita va para adentro aquí pues tratamos de meterlo más o menos pues al mismo aquí parejo después aquí pues yo le iba a dar con un desarmador aquí a la orilla con un martillito chiquito golpecitos alrededor pero el primo mauricio pues él tiene este tipo de herramienta que usa para los los a los wheel bearings los tiene un set de estas cosas y pues bueno aquí queda perfectamente igual si ustedes tienen algo así pues este les va a funcionar no tiene que ser exactamente de la misma manera pero aquí miren aquí en la parte de arriba nomás le doy golpes y ahí se va metiendo parejito vamos a dar hasta que tope bueno pues ya como vieron ahí está el sello ya puesto entonces de la misma manera que deje esta en el piso así la voy a agarrar porque aquí tiene unos engranes entonces entonces más o menos para que no se pierda la 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 marca aparte le puse una marca aquí miren con esta 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 así más o menos iba entonces ahí no se pierde mucho por si o por no ahí está ahora si ponemos su tuerca apretamos apretamos y ahí quedó vamos a subir la la de esta la la flecha aquí arriba ponemos los cuatro tornillos gota y eso no no qué Y ya está. 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 Y ya está.